FG's Channel Range Bicicleta Montaña Ha superado mis expectativas, es bastante ligera, con buenos acabados y parece de una categoría superior. Compré la negra y azul. Me llegó por Seur. Buen embalaje. Solo hay que montar la rueda delantera, los pedales y el sillín. Recomiendo la compra. Omie Bolsa Bicicleta Impermeable Bolsa de herramientas para rutas largas y también para cortas donde puedes meter todo lo necesario para no tener un disgusto y que tengas que volver a tu casa andando. Podemos encontrar un gran número de bolsas de herramientas en las tiendas. Mi elección ha sido esta porque, guión, su tamaño de almacenaje es mayor que el resto de bolsas. Puedo meter un móvil de casi 7 pulgadas, una recámara y las herramientas necesarias. Aún así todavía tienes espacio para alguna tableta energética o las mismas llaves de casa. Guión, las llaves son de calidad. Están realizadas con buen material aunque el plástico no acompaña a la calidad de las herramientas. Son muy completas las llaves Allen. Te sirven para ajustar el manillar, cambios, altura del sillín, guión sujeción en el sillín adecuada. La hebilla permite apretar al máximo al sillín y el agarre es adecuado. No se va a caer por zonas bacheadas. Moma Bikes Bicicleta Montaña MTB 26 Climber Desde hace tiempo buscaba una bicicleta que se adecuase a mis necesidades y a mi bolsillo. Buscaba algo para poder dar paseos los fines de semana por el campo y hacer algo de ejercicio, pero que a la vez pudiese utilizar por ciudad. Compré la bicicleta hace unos días. He de destacar que el servicio de Amazon fue fantástico. En apenas un día la tenía en mi casa. El repartidor me llamó antes de llegar para asegurarse que estaba en la dirección de entrega. Todo muy bien. Me entregó la bici, la caja estaba perfecta. Como la recibí en la oficina, una compañera de trabajo me ayudó a montarla. Siguiendo los pasos del video que hay en el anuncio de Amazon nos resultó relativamente fácil. Por la tarde aproveché para dar el primer uso a la bici. Fui desde mi trabajo hasta mi casa. Unos 5 kilómetros de carril bici, me sorprendió gratamente la comodidad de la bici. Gracias. 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 Vicestar Bicicleta de Montaña Artile de Aluminio. Ligera, estable y segura. El cuadro de aluminio de gran estabilidad, convierte a esta en una bicicleta ideal para el uso diario ya sea en la montaña, para ir al colegio o al trabajo. Las ruedas de 29 y el cuadro de 17 son adecuados para niños y niñas, pero también para adultos a partir de 165 centímetros. El cuadro de 19 son adecuados para una altura de 175 centímetros. Esta bicicleta de montaña también está disponible en tamaños de neumáticos de 26 y 27.5 pulgadas con diferentes alturas de cuadro. Calidad de producto. Con el cambio de 21 marchas de Shimano de nuestra bicicleta de montaña de aluminio casi no se nota el cambio de marcha y, gracias a la horquilla de suspensión de 55 milímetros de recorrido, los terrenos irregulares se disfrutan el doble. Los frenos de disco mecánicos delanteros y traseros proporcionan el control necesario y las llantas de cámara hueca aportan más estabilidad sobre cualquier tipo de superficie. Bicicletas de montaña para hombre de 26 pulgadas. 1. Bicicleta de montaña profesional, tamaño, 66 x 37. 4 pulgadas. El cuadro de la bicicleta está hecho de acero con alto contenido de carbono, súper ligero y duradero. 2. Pared de tubería más gruesa. Utilizamos mejor material de acero al carbono. Alto contenido de carbono, fuerte resistencia del cuerpo. Garantizamos la seguridad de la conducción. 3. Cuerpo aerodinámico, fuerte capacidad de carga, buena estabilidad en bajada, adecuado para andar a larga distancia, sin sentirse cansado. 4. Hecho de aleación de magnesio, la aleación de aluminio y magnesio es más liviana, más fuerte que la aleación de aluminio ordinaria, diseño aerodinámico, excelente capacidad para romper el viento, diseño de cubo de una pieza de liberación rápida, más comodidad de instalación. 5. Garantía de devolución de dinero. Todos los clientes disfrutan de una garantía de devolución de dinero de 30 días. ¿Qué te va a tener que construir? ¿Qué te va a tener que construir? ¿Qué te va a tener que construir la nueva policía? ¿Qué te va a tener que construir? No, te va a tener que construir. La carrera de trabajo é mi cuerpo. Nada más o menos de una задачa de propagar. Y esto se va a tener que construir. CC por Antarctica Films Argentina